Buenos días, bienvenidos a este tercer congreso CISEP, Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. Mi nombre es Adrián Pérez y junto a mis compañeros Lores Arasua, Manuela Arroyo y Tatiana Romero, os vamos a presentar la conferencia, la comunicación oral que hemos llamado Análisis de Calidad de Vida de Personas con Enfermedad de Parkinson. Haremos una pequeña introducción de lo que es la enfermedad y una justificación de cómo llegamos a plantearnos hacer esta investigación, cómo la hemos hecho, el método, cuáles han sido los resultados y cuáles son las conclusiones de nuestro estudio. Introducimos qué es la enfermedad de Parkinson, pues es una enfermedad, es un proceso neurodegenerativo complejo que aparece en la edad adulta, aunque es verdad que cada vez a edades más tempranas y que constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza por la degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra del cerebro. Esta degeneración conduce a la disminución significativa en los niveles de dopamina, que es un neurotransmisor crucial para la regulación del movimiento y algunos otros procesos cognitivos. Esto lo que nos lleva es a generar una sintomatología que normalmente se clasifica como síntomas motores y síntomas no motores. Dentro de los síntomas motores, los más conocidos, tenemos braicinesia, temblor, rigidez, alteraciones en la marcha. Esto es la cara más visible del Parkinson, es lo que se ve, es lo que la gente conoce, ¿no? El señor mayor que tiembla. Pero la realidad es que detrás de esto, esto es la punta del iceberg y detrás de esto nos encontramos mucho más, ¿no? Que es lo que podemos llamar, entre otras cosas también, los síntomas no motores. Depresión, ansiedad, trastornos del sueño, problemas cognitivos, dificultades en las funciones autónomas, dificultad en el control de impulsos, bueno, muchísimas otras características. Estos pacientes se tratan con terapia farmacológica, principalmente con levodopa, ¿no? Con agonistas dopaminérgicos, pero también hay otras terapias que tienen evidencia científica de funcionar o ralentizar el proceso de avance degenerativo de la enfermedad, ¿no? Como puede ser la fisioterapia, psicología, neuropsicología, logopedia o terapia ocupacional. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estos pacientes son pacientes crónicos y esto, ¿qué nos lleva a que sean pacientes crónicos? Pues a que normalmente estas terapias no farmacológicas no están incluidas dentro de los servicios públicos de atención a pacientes, por lo menos de forma prolongada. Estos pacientes no se van a curar, no tienen fisioterapia en la seguridad social para toda su vida, sino que tienen que acabar acudiendo a servicios privados. En estos servicios privados, por esto nacen las asociaciones, ¿no? Y si nos metemos en cualquiera de las páginas web de cualquier asociación prestadora de apoyos, entidad prestadora de apoyos para personas con enfermedad de Parkinson, nos encontramos que en su misión, por ejemplo, estos de Parkinson Madrid, en su misión aparecen que esto es su objetivo, es mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson y sus familiares. Y esto es algo que se repite en Parkinson Cádiz, ¿no? Mejorar calidad de vida. O en Parkinson Salamanca, que es con la que hemos hecho el estudio, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson y sus familias. Entonces, nos hacemos una serie de preguntas. ¿Estamos midiendo realmente calidad de vida? ¿Se está trabajando la calidad de vida? ¿Se está midiendo? ¿Cómo se está midiendo? Y esta es la justificación de nuestro estudio, ¿no? Hicimos una búsqueda bibliográfica en la que encontramos multitud de escalas de calidad de vida, pero lo que nos encontramos normalmente es que estas escalas de calidad de vida van asociadas a aspectos concretos de salud. No necesariamente tienen una visión global, ¿no? Es por esto que creíamos que con esto no estamos midiendo realmente la calidad de vida, sino que estamos midiendo las limitaciones en la calidad de vida que produce una enfermedad concreta en aspectos de salud completos. Por eso, nos vamos a la escala Yencar, ¿no? Que sigue el modelo de Salok y Verdugo en el que clasifican la calidad de vida, la dividen en ocho dimensiones, ¿no? Que son el bienestar físico, que hace referencia a la salud física, al acceso que tiene el individuo a la atención médica, que esto es muy importante, bienestar emocional, que hace referencia al manejo que tiene el usuario tanto de las emociones positivas como las negativas. Tiene que ver con la autoestima, con la confianza que tiene el individuo en sí mismo, así como la capacidad para expresar y regular esas emociones, ¿no? La manera de manejar el estrés, etcétera. Relaciones interpersonales, se refiere al manejo, a la capacidad del individuo para relacionarse con otros individuos y tener relaciones de su agrado, habilidades sociales, apoyo social y emocional, bienestar material, que hace referencia a las condiciones económicas del individuo, además de la vivienda. Desarrollo personal, que se refiere al desarrollo del individuo para alcanzar su potencial, conocerse a sí mismo y las habilidades para ponerse objetivos o metas y cómo se trabaja para conseguirlas. Autodeterminación, que hace referencia a la facultad de la persona para tomar las decisiones y ser él el que controle todos los aspectos de su vida, como haríamos cualquier persona sin ningún tipo de enfermedad, sin que haya nadie que diga qué hacer en todo momento. Inclusión social, que se refiere a la competencia de intervenir absolutamente en la sociedad y tener las mismas oportunidades que las personas que no tienen una enfermedad o una discapacidad. Y, por último, los derechos, que se refiere tanto a los derechos humanos como derechos legales. Hay ciertos factores que interfieren en los derechos de los individuos, como son el acceso a la justicia, en lo que en España ahora mismo está habiendo un gran avance a partir de la Ley 8 barra 2021, tener conocimiento sobre sus derechos y protección contra la desigualdad y la violación de esos derechos. Empezamos con el método. Hicimos un estudio con 22 participantes, 14 hombres, 8 mujeres, los hombres con una edad media de 72,79 y las mujeres con una edad media de 74,25. Todos los participantes venían de la Asociación de Parkinson de Salamanca. Como veis, la edad media son edades bastante avanzadas. ¿Qué hicimos con estos pacientes? Bueno, les pasamos un cuestionario donde recogíamos género, nivel de estudios, años de diagnóstico. Les pasamos la escala de calidad de vida y la corregimos, porque tiene varios baremos para corregir esa escala. La corregimos con un baremo de discapacidad física. Y además les pasamos el test MOCA, que es un test, un cribado de posible deterioro cognitivo, que los clasifica en deterioro cognitivo leve, moderado o sin deterioro cognitivo. Estos son los resultados que nos encontramos. Hicimos una media de las puntuaciones estándar que recogíamos de los cuestionarios que habíamos pasado a los profesionales. Es importante que recalquemos que la escala YENCAT no la rellenan directamente los usuarios, las personas con enfermedad de Parkinson en este caso, sino que se contestan por profesionales que conocen bien el día a día de cada uno de estos pacientes. Esta es la forma en la que esta escala se convierte en objetiva, porque si a todos nos preguntan cómo es nuestra calidad de vida, pues es muy difícil que tengamos un resultado objetivo. Llama la atención, si vemos los resultados de forma global, que nos encontramos percentiles muy bajos en bienestar emocional y bienestar físico. Esto no es una casualidad. Hemos dicho que clasificamos la sintomatología de la enfermedad en motora y no motora. Dentro de esa no motora aparecía ansiedad, depresión, etcétera, que pueden afectar directamente al bienestar emocional y que principalmente lo que se veía a esa punta del iceberg que decíamos antes es la sintomatología que coincide con el bienestar físico. Estos resultados, en cuanto a hombres, vimos correlaciones positivas entre el nivel de estudios y algunas de las dimensiones de calidad de vida. Había entre el nivel de estudios y el bienestar emocional. Cuanto más alto es el nivel de estudios, mayor es el bienestar emocional. Cuanto más alto es el nivel de estudios, mayor es el desarrollo personal y también el bienestar físico. Y luego la prueba nos lo clasifica con un índice de calidad de vida, que es, digamos, la forma general de medir la calidad de vida. Y también el nivel de estudios está correlacionada positivamente de forma significativa con el índice de calidad de vida. En el caso de las mujeres, solamente había una correlación significativa negativa entre los resultados de MOCA y la dimensión de relaciones interpersonales. Como conclusiones, acabamos diciendo que la escala YENCAT se muestra como una opción útil para valorar la calidad de vida en grupos de personas con enfermedad de Parkinson. La mayor afectación aparece en las dimensiones de bienestar emocional y bienestar físico, lo que coincide, decíamos antes con la sintomatología motora y no motora de la enfermedad. En el caso de los hombres, el nivel de estudios está relacionado con el bienestar emocional, el bienestar físico, desarrollo personal y la calidad de vida en general, aunque el bienestar físico podría estar condicionado también por las alteraciones cognitivas. En el caso de las mujeres, el estado cognitivo afecta a las relaciones interpersonales. Muchas gracias por escuchar. Aquí acabamos la comunicación llamada análisis de calidad de vida de personas con enfermedad de Parkinson. Espero que aquí tenéis mi correo electrónico para cualquier duda o aclaración y espero que nos podamos ver en futuras ediciones de este congreso. Un saludo.